Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Surviland y en 2.0 ya tenéis aquí a Crystal Hola Y nada, como dijo Crystal de que cuando se llevaba la cara petaba su casa, pues a petar su casa No, no, cuidado, cuidado, cuidado que me escogorcio Nada, es broma, eso lo dijo si entraba a Surviland, así que todavía hay que esperar Bueno, vente que vamos a ir a hacer, vamos a recolectar chicos que hace falta unas cuantas cosas Vamos a ir a recolectar un poquito de roca, bueno, primero de todo reto de cuantos likes que hoy sale tu cara A ver, a ver, hoy estoy aquí, tenéis que petarlo, o sea, mínimo mil por lo menos Mínimo mil, venga chicos, reto de mil likes, a ver si llegáis, cosa que... Porque si no, no vuelvo Si no se vuelve y no sale Vale, a ver, mira, vente aquí a la sala esta, ¿dónde estás? Mira, vente a esta sala Aquí tengo yo, todo esto lo he hecho yo cogiendo roca, vale, sea un poco bestia, pero sí, todo este boquete es mío ¡Qué liada! Sí, 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 así que vamos a coger un poquito de roca que la fundiremos y haremos piedra pulida Y después a través de la piedra pulida, a raíz de la piedra pulida, pues haremos otras cosas Tengo ahí una mesa de crafteo porque tendré que hacerme otro pico que de hecho me lo voy a hacer ya Vale, y nada chicos, también ir contando, vale, mucha gente me ha estado preguntando el tema de lo de la crew del GTA ¿Qué te pasa? Un zombie Lo de la crew del GTA, que como tal, chicos, es muy fácil Muy buena Lo de la crew es muy fácil, tenéis que poner MrKhz86, espacio, subs, la palabra subs, todo en mayúscula Y mandáis invitación al crew y haremos carreritas y toda la historia, ¿vale? Hostia, es que vamos, claro, sin armadura pegan la hostia esto O sea, no pegan la hostia, sino que yo no tengo armadura y me quitan mucho Vale, 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 vale No te lo esperabas para nada No te lo esperabas para nada, yo tampoco que te matasen así de fácil y que fueras tan manca Vale, a ver Reconocerlo de manera Baja y nada más bajar a mano izquierda Ahí, por ahí, por ahí, sí, hay un boquete ahí que lo... No, no, hay un boquete ahí adelante, a la derecha, que lo vas a ver, vamos, de aquí a... El legua se ve a la redonda Vale, meto por aquí esto Y, por cierto, también en el vídeo de Crystal habíais dicho lo de... ¿Qué pasa? ¿Que esto me va lagado? ¿O se pega algún trabeo aquí? Vale, habéis comentado lo de eso que... Dijisteis, oh, tiene aquí arriba, es un moratón, locazo, la hecha, no sé qué, Save Crystal Bueno, Save Crystal Eso es de nacimiento, bueno, explícalo tú, que lo dijiste, por cierto, mucha gente lo ha dicho Que lo explicaste en un vídeo de Gambis, pero bueno, explícalo de nuevo Sí, es verdad, a ver ¿Ustedes os creéis, en serio, que yo estaría aquí si lo caso me hiciera esto? No, es una marca de nacimiento, es decir, desde que nací, pues la tengo en la frente Cuando era pequeña era más grande Pero a raíz de que he ido creciendo, pues se han cogido un poquito Pero esto ya es algo que siempre tendré, o sea, que tranquilos que lo caso, no me hace nada O sea, vamos a ver Bueno, hacer me me hace, pero no esto Cuando he ido creciendo, saben que, bueno, es que tu cara se ha hecho más grande Y eso se estira y se ha ido... Y la de esta se ha quedado, pues, como estaba Y... No, pero cuando era pequeña tenía un bulto aquí, o sea, tenía como un chichón, ¿sabes? Es que naciste y te caíste, ¿sabes? No Así se ha quedado, chicos, así se ha quedado Para que veáis, así se ha quedado De nacimiento, el golpe, pum, y ya está, se ha quedado toda pájara perdida ¿El pájaro te voy a dejar ahí? ¿El pájaro me va a dejar? ¿El pájaro me va a dejar el pájaro a mí? Bueno, 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 si es sanamente, vale Eh... O lo que quieres es ver el pajarillo La cara que tiene que poner por ahí El canario te voy a ver ya, tío Yo sí que voy a la canaria todos los días Y me canta, y me pilla, y me dice de todo, y me hace de todo Bueno, lo dejamos ahí, vale, a ver Eh... Voy a coger este hierro, ya que estamos Porque también me tendré que hacer una equipación de hierro y esas cositas Y carbón también coge si te encuentras Para poder fundir la roca, por cierto Una cosa que no hemos comentado antes del vídeo ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto te voy a pagar? Por estar aquí Mira, tú ya estás en la cama sentada Así que ahora voy yo y ya te pago Sí, porque muchos por si te decís que queréis ver mi zona gaming O sea, mirad En la cama, o sea, no hay zona gaming aquí Es que no hay más sitio, chicos O sea, yo tengo la silla aquí, vale Aquí está el escritorio suyo, vale O sea, el nuestro Y aquí es donde se sienta en la cama Porque veis la forma de la cama por allí No cabe más No tengo silla siquiera Aquí hay un hueco, pero aquí ya es la puerta O sea, interfiere Interfiere Yo miro aquí, pero estáis aquí O sea, hola, hola Hola, un momento ¿Qué pasa? Vale, creo que vais a escuchar el audio y todo Pues... A ver si puedo arreglarlo un momento, chicos Creo que vais a escuchar un poquito Lo de la webcam Con un segundo de... ¿Delay o no? No, 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 no Está bien, vale, vale Perdón, ¿eh? Pensaba que estaba configurado de otra manera Y no, está bien, está bien configurado Vale, vale, vale ¿Cuánta roca necesitas? Porque, vamos Eh, no sé Un poco de roca, ya está Yo con esto ya me voy para casa A la fundo y ya está Ya sabéis, chicos Que siempre hay capítulos de todo Hay de recolección de materiales Hay de aventura Hay de troleos Hay de cara de cristal Hay de cara de cristal Que habrán liado algo en el server ya Y... Pega al agazo De lo que sea Hay una bruja Sí, detrás mía No Bruja Vale, está así Los FPS Es que de hecho Si lo soltase Es que si lo soltase Mira Pumba, pumba Se suelta más y más Y más y más Y más Que no hace falta que se suelte tanto Vale, perfecto Pues voy a quitar esto ya Eh... Patatas fuera No, no, muero, 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 muero ¿Me salvó? No sé No sabe lo que va a pasarle No sabe lo que le va a pasar Vale, pongo esto Pongo esto aquí No, con las patatas no Con la piedra Me he salvado Y por cierto De fondo estás escuchando musiquita nueva ¿Os habéis dado cuenta? Te he pasado toda la roca Hostia ¿Has pillado carbón? No Pon algo de carbón, ¿no, chiquilla? Pero si no tengo En mi casa sí Pero aquí no Pues tráeme de tu casa un poco de carbón Para poder fundirlo, porfa Lo tuyo es pedir y punto Si tuviera una flecha Lili, li, li ¡Pah! Ah, mía, mía, no sabe ni salir de casa Ojo ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Socorro! Hola, brujo Y me vas a matar Me vas a matar Tira para allá, anda Llévese el arco bueno Para que te maten, ¿sabes? Es que Mira la bruja, mira la bruja Mira la bruja ¡Pero vas a por carbón, chiquilla! Toma Ya le he dado ¡Ah, no, 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 no! Que tengo poca vida Y te tiran la lava Y pierdes el arco ese Lo mato La madre que la parió, mía Ya me has dejado esto aquí lleno de fuego Ya me has dejado esto en la casa llena de fuego Claro ¿Pero por qué? No me gusta mi casa con fuego, coño Anda que no A ver este de aquí Si me decías el otro día Que era tu forma favorita de tener tu casa Pero leche Fuego una cosa Lava es otra Yo con lava, por cierto Aquí no hice ventanas Y me raya tener esta pared sin ventanas Madre mía Es que yo con estos chicos Ahora, ya veréis Cuando haya ocho Vale Le diréis No, no vas a hacer Yo pondré el suelo del rollo Así con la piedra pulida Y luego más adelante También quiero hacer Vale, vale, vale No se pueden hacer escaleras con la roca Sí, no pasa nada No pasa nada Quiero decir Haré, digamos Lo que viene siendo la grada Con piedra pulida Dice que de cuarzo Pero cuesta muchísimo ¿Vale? Yo no me lo saco de ningún lado De la manga ni creativo Sino que tengo que Como veis Ir a buscarlo Entonces Lo que voy a hacer Es poner la grada De piedra pulida Y entre grada y grada Pondré O sea, entre roca y roca Entre medio es una escalerita Para que suba al público ¿Vale? Pero de piedra pulida Dices que no se puede entonces Es una cosa que tengo yo en mente ¿No? De roca O sea, de roca ¿Vale? Normal Pues haré eso O pondré las escaleras De madera No lo sé O de roca O de madera Y quedará del rollo ¿Cómo decir? No me hagas esto Por favor Mételo en los hornos Esto ya me hiciste la gracia O sea, mételo en un horno Mete ocho en un horno No, en los primeros no Que ya está controlado En los que le falta Pues mete ocho Ocho, ocho, ocho Bueno, si no tienes nada Joder, claro Porque estás aquí tocando las narices Mete ocho en este Mira, en este hay un stack entero Mete ocho Para que se queme el stack entero Dice, no tienes nada Pues porque no he pillado suficiente roca He pillado yo parte Y tú partes Y yo pillo todas Pues no puedes meter tu logo más Así, así y así Vale, mira Por tu trabajo Te voy a pagar en comida Aquí tienes ¿Qué haces con lava? Gracias ¿Pero por qué tienes la lava? ¿Has metido ya el último horno? No ¿También? Los dos últimos Si te llega, sí Hombre, me llega Y en el penúltimo Porque en mi casa tengo montón Y en el penúltimo Si tienes más roca No, roca no Porque tengo en mi casa también Tío, de conexión va esto bien Me veo unos pequeños Lagacillos chiquitines Bueno, chicos Yo creo que Con esto Y Escúchame Tú sabrías poner el nombre De cuatro suscriptores tuyos ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Hombre, pero que ya no estén en esa Toma Toma el cartel Cartel ¿Dónde? Aquí Madre mía Si es una Te Ahí Vale La puerta se abre así Muy bien No sé Ponlo en la pared que quieres ¿Qué tal si estrenas una pared trasera de estas? Pero es que no sé quién está Y quién no está Sinceramente ¿Me la voy a poner o no? Tú ponlo Los que crees que no están Y los que estén Pues buena suerte Salen dobles Vamos a ver a quién pones No te lo pienses mucho Que estamos aquí en pleno directo Bueno, en directo Grabando el vídeo ¿Vale? O sea No te tires tres días Que si no tengo que parar mil veces ¿Por qué puedo verlo así de resfilar Y vosotros no? Así sé quién pone ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pues pon, pon Venga, pon Ay Media hora, chicos Mañana Si eso lo veremos ¿Este está? Tú ponlo Pon cuatro nombres Da igual que estén Tú pon cuatro nombres De Si crees que no están mejor Pero Bueno Tú pon ahí cuatro ¿No? Hay gente que tú tienes Que yo no A ver, chicos Si lo ponen Si lo ponen Vale, chicos A ver A ver A ver De momento Bueno, ponlo así Ponlo así Yo creo que hay gente Que ya está Por ejemplo No sé si Wasabi está Biff está Y si no Creo que está Sí, Biff Lo acabo de ver aquí justo Tienes muy poca Originalidad Y memoria ¿Dónde está? No, es que es la gente ¿Dónde está Biff? ¿Dónde está Biff? Aquí el último Sí, aquí está Y no sé si por allí Había alguien más Así que Bueno, y si no Recolectaré Y si miraré Los que están repetidos Y los cambio Vale, pues vente Que aquí en la sala De los subs Ponte así de espaldas Con todos los subs aquí Me voy a quitar esto de la mano Y nada chicos Pues nada Despedimos el capítulo Que espero que si os ha molado Pues que reventéis el botón de like Para más 2.0 Y más Mil likes Para que estemos los dos En 2.0 Y nada Y comentad Y suscribíos si no lo estáis Al canal de Crystal también Apoyadla para que entre en Surviland Y toda la historia Ya sabéis ¿Tú qué has dicho? Que si no no aparezco más Que si no no aparezco más Como no le doy un like a tope Cuidado Vale Pues nada chicos Lo he dicho Que si os ha molado Pues todo esto Y nada Poquito más Hoy hemos hecho esto Voy a ponerme la lava Y me va a quemar Y nada Despídete Ahora si mirando para la cámara Mira para la pantalla Mira para la cámara Y despídete Así que La manita Se simpática Adiós